Hola que tal fanáticos de los Sounders, bienvenidos a otra edición de Sounders, en acción, mi nombre es Jaime Méndez, mi compañero Diego Arrioja anda de viaje por México en Querétaro, que le vaya muy bien. Hoy les tenemos un tremendo programa donde vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los Sounders de cara a los Playoffs, sin duda un alivio en especial después de haberse quedado por fuera, recordemos de los Playoffs el año pasado también. Vamos a hablar del futuro de Nicolás Lodeiro y para eso nos está acompañando un invitado muy especial, así que vamos a darle. Y pues sí, oficialmente el club se aseguró su lugar en la fiesta grande el pasado miércoles cuando derrotaron al LA Galaxy, y ahora van a jugar su último partido de temporada regular versus el ganador en la tabla del oeste, nada menos que el equipo de San Luis. Un triunfo en ese juego es importantísimo para Seattle porque les daría la ventaja del local en la primera ronda de los Playoffs, y también inclusive podría dejarlos en segundo lugar de la conferencia. El triunfo también significaría tener dos partidos en casa, bueno, si es que ganan el primero de los Playoffs, y eso estaría muy bien considerando lo bien que han jugado últimamente en casa. Y aunque no parezca, con el empate a ceros ante los Whitecaps, el sábado pasado los Sounders acumularon 13 juegos en la temporada sin permitirle al rival anotar un gol. Nueve de esas blanqueadas han sido allí en el Lumen Field. En la temporada general, Seattle solamente ha permitido 11 goles en casa, lo que los pone segundos en la liga detrás de Nashville en proteger mejor su valla de locales. Y bueno, pues ahora perder contra San Luis en la última fecha, los Sounders podrían terminar hasta en el sexto puesto, y solamente tendrían un juego de locales en los Playoffs. Esperemos que eso no pase. Bueno, y así es como los equipos están viendo en la conferencia del oeste, de cara a las últimas dos semanas de la temporada regular, solamente un partido por jugar ante San Luis, como decíamos, que se quedó con el primer puesto de la conferencia ya fijo en el oeste. El AFC viene después, Sounders y Houston están peleando por el segundo lugar de la tabla, con un partido todavía por jugar. Algo que todos quieren lograr es quedar por encima, por lo menos por encima del cuarto lugar, para poder tener la ventaja de local en la primera ronda de los Playoffs. Y como pueden ver, seis de los nueve lugares de Playoffs ya están garantizados, y quedan cinco equipos que están luchando por los últimos tres boletos para Playoffs. Se va a poner bueno eso. Y bueno, pues así es como las cosas se hubieran sido un poquito más fáciles si los Sounders hubieran podido sumar en su partido ante Vancouver, y aunque bueno, fue el equipo que más propuso, volvieron al pasado donde les cuesta mucho hacer goles. Digamos que por el lado positivo, Seattle generó de nuevo muchas oportunidades de gol, y bueno, en realidad se quedó corto en la puntadita final, aunque Vancouver había llegado a ese partido dando pasos fuertes, se notó otra vez que la energía de Christian Roldán en el medio es contagiosa, y de ahí que produjeran muchas oportunidades claras de gol. Raúl Ruiz Díaz, a propósito, se preguntarán qué pasa. Bueno, de nuevo ausente por molestia en la espalda, y ese vacío simplemente no pudo ser llenado, ni por Lodeiro, ni por Morris, y ciertamente menos por Ever, que entró de cambio en el segundo tiempo, pero sigue seco de gol tras sus chispazos en el arranque de la temporada. Christian Roldán estuvo muy cerca de volver a hacer el milagrito al final del partido, pero esta vez el portero de Vancouver le dijo, no señor, por aquí eso no entra. Y bueno, como ya muchos sabrán, Nicolodero se va a quedar sin contrato al final de la temporada, y en el último partido del sábado pasado ante Vancouver, cuando lo sustituyeron, pues lo vimos muy emocionadito, inclusive cuando terminó el partido notamos lágrimas en sus ojos, como dice la canción, cuando saludaba a los fanáticos junto a su hijo. Él sabe que es muy probable que no regrese al equipo la siguiente temporada, y vimos cómo le hicieron un homenaje los fanáticos allí, antes del partido, con una imagen especial, ahí la vemos, y sabemos que todavía quedan partiditos de play-offs, etc., pero es probable que este haya sido su último partido de temporada regular para Nicolás Lodeiro, y bueno, el uruguayo ya lo sabe, justo fue lo que dijo el coach Schmetzer, de un Nico muy emotivo al terminar el partido. Escuchamos. Bueno, mira, él está fuera de contrato, es un facto, Steph está fuera de contrato, hay algunos jugadores que están fuera de contrato, y no sé si... El coach dice que Nicolás está fuera de contrato al final del año, al igual que Stefan Frey y otros jugadores, y que no sabe lo que le deparará el futuro a estos jugadores. Además, Nico Lodeiro siempre ha sido muy apasionado, y entiende lo que significa jugar, lo que probablemente pueda ser su último partido de temporada regular con el equipo, como mencionábamos, además, agrega que Nico y sus compañeros van a estar listos para jugar los play-offs, así que no se despeguen, ya que luego en el show vamos a tener más de este jugador, que definitivamente cambió muchas cosas en el equipo de Seattle. Bueno, y después de perderse los últimos tres partidos, parece que Raúl Rubí Díaz estaría ya listo para participar en el último partido de la temporada regular, y se va a necesitar, el peruano regresó en full a las prácticas, allí lo vemos, y se ve listo no solamente para el cierre de temporada regular, sino también más importante para los play-offs, el delantero peruano ha estado lidiando con dolores de espalda en un año que ha sido bastante frustrante, ya sabemos, ha tenido solamente 14 partidos, se ha perdido, ha estado solamente 11, y poquitos de ellos de titular, ha marcado solo 5 goles esta temporada, a propósito, esa es su menor cuota de gol, desde que se convirtió en futbolista profesional en el año 2009. Y seguro que también han notado que los Sounders están jugando bastante bien, mejor que antes, y pues no es coincidencia que el regreso de Christian Roldán ha incluido muchísimo en el funcionamiento del equipo, y los últimos resultados hace mucho por el equipo, incluyendo el gol que representó, recordemos la victoria ante el LA Galaxy, que les dio el pase a los play-offs, hay que recordar también que él sufrió de una contusión, y se perdió muchos partidos durante la temporada regular, pero esperemos que eso influya en nuestro CR7, que ya el pasado se ha paseado, y que los play-offs que están por comenzar, sean ese momento de brillo, no solo para él, sino también para el resto del equipo. Y tenemos que felicitar a Obed Vargas, nuestro joven mediocampista, quien ha sido incluido en la lista del campamento de entrenamiento de los Estados Unidos, para los Juegos Olímpicos de verano de 2024. Este muchacho con 18 años es el jugador más joven del campamento, y uno de los tres que participaron en el Mundial Sub-20 a principios de este año. Este equipo de Estados Unidos va a competir en los Juegos Olímpicos por primera vez desde el año 2008. Seguimos con notas, y para aquellos que fueron al partido de los Sounders ante Vancouver el sábado pasado, pues vieron a los paracaidistas conocidos como The Leap Frogs, que bajaron al Lumen Field con una bandera especial, con el Carnation Mark, la flor, uno de los nuevos símbolos de la imagen de él, los Sounders. Vaya espectáculo que nos brindaron, y sobre todo la sorpresa que se llevaron muchos al caer del cielo, ya que no sabían qué era, y se volvió a mirar en las redes, muchas personas inclusive por ahí llamaron al 911 diciendo que un avión se estaba incendiando en el aire. ¿Cómo la ve? Estuvo realmente espectacular. Y aprovecho para presentarles a nuestro compañero, colega también cubriendo los Sounders, Nico Moreno. Nico, ¿viste el avión cuando estaba pasando por ahí? Sí, vi, no estaba en el estadio, pero estaba cercano al estadio en ese entonces, y sí, sí vi cómo ocurrió todo, y me tomó por sorpresa, no voy a negarlo, sí. Sí, varias personas se llamaron al 911 diciendo que era lo que estaba pasando, y bueno, tremendo espectáculo. Bueno, bueno, con eso vamos a una breve pausa, vamos a estar hablando más con Nico Moreno, en especial del futuro de uno de los jugadores más importantes del equipo, y también del camino a los play-offs, Nico. Y de mi tocayo. De tu tocayo, cómo no. No se muevan, vamos a la pausa, regresamos con más. Este segmento es traído a ustedes por su concesionario Ford Local. Únete a la familia Ford con 3.9 APR más 1,250 Retail Trade Assist en una Bronco Sports 2023 en tu concesionario Ford Local. Visita el concesionario Ford Local o haz clic en es.buy4now.com. Bueno, y muchas gracias a los concesionarios Ford por patrocinar a Sounders FC en acción. Vamos a hablar ahora de la zona de los rivales de la casquedia, y bueno, pues Portland controla su propio destino si es que quiere llegar a los play-offs, pero después de verlo jugar contra Montreal, bueno, yo no sé, están generando de este equipo realmente muchas dudas. Vamos a ese partido precisamente, ustedes están en la séptima posición, pero todo podría cambiar. No se vieron nada bien realmente ante el equipo de Montreal, ya que cayeron 4 a 1 como visitantes y terminaron su racha de siete partidos sin perder. Bueno, ahora todo se decide ante el equipo que anda encendido en el oeste, el Houston Dynamo, por el derecho a jugar los play-offs. Los Timbers necesitan ganar ese partido, o si no, bueno, pues ante Houston ya un empate o una derrota los puede dejar por fuera. Fortin, Kansas City o Minnesota los podrían también sacar de una patadita y también, pero la única buena noticia es que van a cerrar esta temporada en su estadio local, el Providence Park. En cuanto a nuestros vecinos del norte, el partido del día de la decisión de Whitecaps es contra LAFC. No es un partido fácil, pero esto están jugando en casa y ya se aseguraron un lugar en los play-offs, así que bueno, lo que están buscando es meterse entre los cuatro primeros de la tabla para tener la ventaja de local en la primera ronda. Así que, bueno, pues si no logran acabar entre los cuatro primeros, el equipo de todos modos ya está contento porque tienen un partido al menos de play-offs en casa, algo que este equipo no conseguía desde 2017. Bueno, y será que realmente, Nico, los tres equipos de la zona cascadia se van a meter en los play-offs? Es algo que no pasa con mucha frecuencia. No, no pasa con frecuencia y creo que no es extremadamente probable, pero de la forma en la cual Portland ha empezado a revivir y a tomar los partidos después de la salida de Giovanni Sabarese, es posible. Posible que sí. Eso se lo dice Nico Moreno, con él vamos a estar revisando un poquito más. Vamos a una hora de pasa. No se muevan porque vamos a ver muchos goles en Sounders FC. ¡En acción! Este segmento de Sounders FC en acción es presentado por McDonald's. Sabemos que te encanta una bebida fría y refrescante de McDonald's. Por eso tenemos bebidas aún más frías. Y hasta el precio congelamos. Tu favorita a solo 1.79 en tamaño pequeño. ¡Ah! Pues como siempre, muchas gracias a McDonald's por patrocinar este segmento y a Sounders FC en acción. Bueno, vamos a darle un vistazo ahora a los mejores juegos de las últimas semanas en la Conferencia del Oeste y parece que el equipo LAFC hizo los cambios necesarios y justo a tiempo antes de los play-offs. Comenzamos con ese partido precisamente y vean ustedes que bien viene el equipo del LAFC que le dio tremenda paliza con goles bien pateaditos de penal. Ah, tienen unos jugadores que están pero calientes, calientes en candela. No puedo decir lo mismo del Austin FC que solamente anotó dos goles y eso que estaba jugando en casa, ojo con el LAFC. Otro partido también que se vieron muchos goles. Colorado, el primer equipo eliminado del lado oeste, visitó la naranja mecánica de Houston y salió apaleado. Desde muy tempranito comenzaron a caer los goles, como vemos acá. Nelson Quiñones era el autor de dos de los cinco que el club tejano consiguió, cuatro de esos en el primer tiempo y solamente en el segundo tiempo. Y esto es interesante, el segundo tiempo resultó ser más nivelado pues tras irse al descanso, cuatro a cero los Rappies parecieron cobrar vida y comenzaron anotando un golazo de taquito de Basset para no solamente salvar el honor sino que posiblemente podría meterse en la lista de los mejores del año. Pero eso sería solamente simbólico porque Houston les iba a clavar más tarde el quinto, la goleada fue de cinco a uno. Y vamos a hablar de dos equipos que están buscando dos boletos para los play-offs y se enfrentaron la semana pasada, Dallas y San José. Y después de los 90 minutos más lo agregado, pues ambos equipos se quedaron igualitos que como empezaron en tablas, de hecho perdieron algo de terreno con otros equipos. Pues ese empate solamente le dio un punto a cada uno, ninguno de ellos pudo sumar de a tres. O sea que siguen todavía por ahí, como pensando a ver qué van a hacer el resto de la temporada. Con eso nos vamos a una breve pausa, regresamos, vamos a hablar de los Sounders y su futuro en los play-offs. También vamos a hablar de este jugador que ven acá, Nico Lodeiro. ¿Y quién nos va a hablar de eso? Pues el tocayo, Nico Morena. Ya venimos. De regreso a Sounders FC en acción. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de los play-offs, pero con toda la emoción que eso trae, hay que hablar también del futuro, específicamente de lo que va a pasar el próximo año 2024, un año muy emblemático para este club de Searo porque estará celebrando sus 50 años de fundación como equipo profesional de fútbol. Y para ayudar a responder a las preguntas de lo que se viene, nos acompaña un profundo conocedor del equipo de casa, Nico Moreno. Nico, muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Y bueno, me voy directo a la primera pregunta. Tú, tocayo, Nico Lodeiro, un jugador que hizo una gran diferencia y la ha hecho desde el tiempo que llegó a este club, parecía despedirse en su último partido de temporada regular en casa. Sí, hay que ser honestos cuando un jugador tiene tanta emoción y a lo mejor no tiene su futuro asegurado porque decisiones no se han hecho. El equipo aún tiene la oportunidad de negociar con él, el jugador también quiere estar con el equipo, quiere estar con la fanaticada, pero esa incertidumbre creo que es lo que crea ese sentimiento de jugador que lo ha dejado todo. Es un pilar de este club, lo viene siendo el máximo asistidor en la historia, es quinto en goleo, pero lo creo que lo que está ocurriendo y lo que se manejó de la manera incorrecta es la forma. Él ya debería saber su futuro, a él ya se le debería haber hablado cómo son las cosas. Y si tú me preguntas a mí, Jaime, un aniversario de 50 años sin Nico Lodeiro no sería lo mismo por todo lo que ha hecho por este club. Justamente cuando presentó al equipo su nuevo emblema, su nuevo logo, le preguntamos algo acerca de los 50 años y como que se le salió por accidente decir pues es mi última temporada, entonces está hablando de esta temporada. Entonces creo que ya nos lo confesó, pero él no es el único jugador que ya se le acaba el contrato. Hay otros. De esos otros, ¿cómo la ves? ¿Quién se podría ir? ¿Quién se podría quedar? Honestamente está tan fluida la situación que ninguno está seguro en este momento. Estefan Frey, que es emblemático por lo que ha hecho por este club como arquero, está sin contrato y no se sabe si va a regresar. Javier Arreaga tiene una opción que también podría ser no ejercida por el club Ever, un nuevo jugador para este club, pero que se suponía que iba a ser uno de los más claves. También se le vence el contrato. Lo de Raúl Ruiz Díaz, un jugador que aún tiene un año más, también está más o menos en análisis por todo lo que ha ocurrido. Pero para mí no hay duda que un jugador de élite, un goleador que es segundo en la historia de este club y que cuando está prendido no hay ninguna forma de detenerlo, tiene que estar con el equipo. Pero en este momento, te lo repito, hay tantas cosas que se están manejando que ninguno está asegurado. Hablando de todo eso, una cantidad de cambios así demasiado grandes, demasiado significativas, en una celebración de los 50 años es un aniversario muy importante para el equipo. Tal vez no es buena idea salir de muchos jugadores de los que, como dices tú, han sido pilares. Sí, no debería ser de esa forma porque cuando uno piensa en 50 años de historia y no tienes aquellos que le dieron los últimos dos trofeos de MLS, el campeonato de liga de CONCACAF que fue tan importante para la liga, para el club. Entonces, en realidad, ¿qué estamos celebrando? Y eso es lo que creo que el equipo tiene que asegurarse que no pierda esa identidad que los trajo donde están hoy en día. Sí, sí, 50 años tienen que ser memorables y yo creo que este hombre que estamos viendo acá, pues ojalá que esté mejor de salud para que el próximo año haga de esos 50 años que brillen todavía más. Una preguntita más, Nico, ¿cómo ves a los Andes para los play-offs? Honestamente, creo que el equipo necesita todas sus piezas. Si Raúl Ruiz Díaz está saludable, que ha sido creo que el único problema del goleador peruano, si él está completamente saludable y tiene este equipo con este formato, con esta defensa que ha sido la gran plataforma, tiene la mejor defensa en la liga en líneas generales. Si tú miras la estadística, lo son, pero cuando no tienen ese matador, ese hombre élite al frente, todo cambia. Jordan Morris, por todo lo que hace, cuando es un 9, no tiene la habilidad para pivotear, para encajar, para a veces hacer cosas distintas que no sean solamente hacer goles y por eso creo que si Raúl Ruiz Díaz está bien, este equipo puede llegar lejos en la post-temporada. Un jugador también que le echamos muchas flores acá porque hemos visto la diferencia que él ha hecho y es Cristian Roldán. ¿Estás de acuerdo con que entra Cristian Roldán, el equipo tiene otra cara? Cristian Roldán es un jugador distinto por su doble funcionalidad, porque te da exactamente lo mismo en ataque que te da en la parte defensiva, también su incorporación como otro referente de área, porque si tú miras los goles que ha hecho las asistencias, el liga que lo pueden ver con acá fue clave. Entonces sí, entre él, Nicolás Lodeiro y Jordan Morris con Raúl Ruiz Díaz de arriba, todo puede ser posible, pero esa es la gran clave, en qué momento físico están los jugadores. Ahí está, no mencionó nada de la defensa que tiene que mejorar ni nada, y eso son buenas, eso son flores para la defensa de ahí. Bueno, Nico, ¿dónde la gente puede seguirte? Porque sabes muchísimo del equipo, si quieren saber más de ti, ¿qué tienen que hacer? Claro que sí, me puedes seguir en arrobaelrolonw, todo lo que es en inglés, en Sandra Hart, también Pulso Sports, encontrar todo lo que es mi comentario, análisis en YouTube, hacemos un programa semanal también, entonces por favor, síganme ahí. Ya es multitalentoso, porque al regresar de esta pausa, vamos a estar viendo los shots de la semana, y adivinen quién va a estar haciéndonos el cóctel hoy. Aquí está el shot de la semana. Vamos a la pausa, no se muevan, regresamos. Los shots de la semana son presentados por Titos Handmade Vodka. Y nuestro primer Titos Shot viene por parte de Col Basset de Colorado, vean el taquito, qué elegancia, qué lujo, y qué golazo, además tremendo gol, y además fue el gol de consolación, porque ese fue el único que metió el equipo de Colorado ese día. Pero bueno, otra vez, qué lindo, qué lindo. Bueno, nuestro segundo shot de Titos Handmade Vodka es obra de Ashley Westwood del club de Charlotte. Tremenda volea, y bueno, ese fue el primero de los dos goles que les dio el triunfo, y los mantiene vivos en sus sueños de playoffs, con dos partidos aún pendientes para el equipo de Charlotte, ambos casualmente contra el mismo rival Inter de Miami. Nos vamos con el siguiente, este misil de Matthew Coinier, ni el portero lo pudo ver, tremendo balazo, hay que verlo otra vez, porque le pega muy fuerte, y qué puntería, Dios mío. Y nuestro último shot de Titos Handmade Vodka, es el de mi compatriota, el defensa colombiano, Brian Vera del Real Salt Lake, ya lo hemos visto, tremenda potencia para ese disparo, ese podría ser el gol de consuelo de su equipo, porque ese día acabaron perdiendo en su propia casa, aún así Real Salt Lake se metió ya a los peos. ¡Qué tremendo patadón! Bueno, y ahora vamos con nuestro invitado, Nico Moreno, quien hoy también hace el papel de bartender, o chévere man, como le decía mi tío. ¿Qué nos vas a preparar hoy con Titos Handmade Vodka? Bueno, a este le decimos el eclipse en Halloween, porque como estamos en el mes de octubre, vamos a no solamente celebrar la herencia hispana, pero también Halloween. Entonces, por eso tenemos el kit morado de Jimi Hendrix, me viene todo morado. Entonces, aquí ya empezamos rápidamente, porque... ¿Qué mezclaste? Porque ya premezclaste algo. Sí, aquí premezclé jugo de uva, del que ustedes quieran, por supuesto, gotas de limón, simplemente después de eso le pegamos ahí duro, le damos una buena movida. El eclipse de Halloween, que mañana es el... No, perdón, hoy ya es el eclipse esta noche, pero como que aquí no lo vamos a ver. No, ahora lo clave de esto básicamente es el hecho de que vamos a prepararlo en capas. Porque visualmente tiene que verse como un eclipse, ¿no? Que es rojo, entre negro. Entonces, lo empezamos con un poco de esta grenadine. A ver, lo movemos aquí para un lado para que lo... Ah, ahí está. Entonces, primero le pegamos al grenadine, que quede como una especie de piscina de sangre ahí abajo. Y vamos a poner el resto del hielo aquí encima. Que se pegó. Se pegó un poco. Bueno, pues hay que terminarlo porque nos acabó el tiempo. Y entonces aquí ya rápidamente le pegamos a esto. A verlo. Dejamos, se supone que con más hielo no se van a mezclar los colores y queda mucho más vibrante. Un eclipse rojo de Halloween. Un eclipse rojo de Halloween. Y ya al final lo terminamos con un adorno de limón y dos cerezas. Gracias. Por supuesto, el Tito que viene ya prepuesto, ¿no? Gracias.